Música Bueno, podemos observar que el rebondeo de Gaira se presenta en una pequeña condición. Hemos visto que las bombas están en un estado grave. Los sistemas de tanque de nacimiento están totalmente colapsados. La losa superior está descubrida. Entonces aquí hay que hacer una contingencia para poder evitar problemas. Notamos que la losa superior cuenta con un agrero de cerca de 3 metros mínimamente. ¿Qué tipo de posibilidad se hace después de esto? Pues ya tenemos un estudio de patología del tanque. Vamos entonces ahorita a proceder a incluirlo con el plan de inversiones que va a ser la SMAR, en compañía del aliado estratégico, y vamos a empezar pronto con este tipo de acciones. ¿Qué acciones deberían haber tomado anteriormente en el agua para corregir este efecto? Pues hacer un control y un cuidado del punto de exploración. Después todos hemos notado que a partir de ese punto fue donde fue probablemente la falla por el deterioro de tierra. ¿Desde aquí hacia dónde se bombea? Aquí tenemos bombeos a la zona del sur de Santa Marta, el rodadero sur, y todo lo que hay en la parte del rodadero también en el sur. ¿Y a qué cantidad de agua se distribuye de acá? Aquí tenemos una capacidad de 120 litros por segundo hacia la zona sur del rodadero sur de Santa Marta y Gaira. ¿Y cuál es la fuente de abastecimiento acá? Bueno, aquí nos abastecemos por la planta del roble, tenemos abastecimiento de algunos pozos del acuífero de Gaira. ¿Las acciones que se van a tomar inmediatas cuáles? Tenemos ya, como decía, el estudio de patología. Con ese estudio vamos a tener una evaluación de cuánto va a ser el costo de la reparación de toda la fase de la parte superior del tanque y refuerzos de toda la parte estructural a favor del cárcel. ¿Y la planta del relo? La planta de roble ya tuvimos la oportunidad de visitarla y también tenemos problemas allá con las pálvulas. Todo el tema del proceso de potabilización lo hemos reducido y vamos a empezar a tomar acciones para aumentar la capacidad de tratamiento. De lo que comprende la prestación del servicio de acuífero central en la ciudad, ustedes mismos han podido observar las condiciones en que estamos recibiendo esta infraestructura. Sin embargo, viendo, y ya el señor alcalde había tomado una decisión previamente de no prorrogar el contrato y debido a la medida cautelar que instauró el doctor Carlos Eduardo Caicedo, en la cual fue apoyada por 260.000 ciudadanos, podemos hoy tener esta parte de victoria. Y a partir de hoy asumimos la operación, estamos evaluando, ustedes pudieron ver las condiciones de los puntos que acabamos de visitar, la planta de mamá Topo, Levar, Norte. En estos momentos nos encontramos en el rebombeo Gaira y hay situaciones que tenemos que entrar a solucionar de forma inmediata. Seguiremos durante esta semana haciendo un diagnóstico a cada uno de los puntos de toda la infraestructura para evaluar y poder priorizar cuál de estas infraestructuras pues necesitan que entremos a operar directamente en hacer unas mejorías a la infraestructura como tal para que no se afecte la operación del servicio de acuadicto y alcantarillado. Ustedes saben que esta primera fase comprenderá en la estabilización del sistema. Hemos hecho una transición que no genere ningún obstáculo en la prestación del servicio. Hemos estado garantizando el servicio. Estamos trabajando desde la madrugada de ayer en esta transición que no genere ningún traumatismo en los servicios que se venían prestando de acuadicto y alcantarillado. Sin embargo, estaremos trabajando, aprovechando estas visitas que estamos haciendo en la infraestructura, para hacer los diagnósticos de cómo estamos recibiendo, para la primera fase estabilizar y luego hacer los planes de obras e infecciones para mostrar en 3 o 4 meses resultados de estas sectores tempranas y que podamos mostrar a la ciudad que sí se pudo y que nosotros, en cabeza del señor alcalde y de ellos propios como gerentes de la ESMAR estaremos sacando adelante este proyecto. Apenas empezamos. Quiero decirles a toda la comunidad, a todos los samarios, esto no va a ser hoy mismo, que nosotros vamos a dar resultados, esto es un proceso que poco a poco nosotros iremos mostrando los resultados a la ciudad, pero ya iniciamos. Lo importante es que ya a partir de hoy tenemos la operación, ya podemos tener el control de la infraestructura que no estuvo en manos del distrito por más de 26 años, hoy retorna nuevamente al distrito, esto es un hecho histórico y ya empezaremos nosotros a trabajar para obviamente cumplir todo este anhelo que dijo el señor alcalde que lo propuso en campaña y que hoy lo estamos cumpliendo, lo estamos haciendo en realidad, pero más que todo en los próximos meses dar los resultados de lo que hoy realizamos y invitarlos a ustedes posteriormente que vengan y miren cómo está cambiando todo este tema y la prestación del servicio en materia de producto de Alcantar.